Una camisa blanca. Estoy muy sabinero últimamente. Joaquín Sabina diría yo en estos momentos. Zapatilla. Porque es cómodo y porque una zapatilla también puede ser elegante. Lo que nos faltan en mi maleta, calzoncillos. Voy a ir por la vía fácil. Voy a decir Sharon Stone, que creo que está por aquí. Y escuchando las palabras de José María Manzanares, creo que estoy con él. Y creo que fue un mito en todos los sentidos. Es una actriz espectacular y que marcó una época. La faena en el 2016 aquí en Madrid al Toro Dalia. Ese ha sido mi momento, quizás de los momentos más especiales de toda mi vida y mi carrera. No. 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 No.